¿Habéis oído hablar del tipo ese que hace carrera de obstáculos y luego se come hamburguesas gigantes y lo sube YouTube? Pues ese soy yo. Y hoy es un día muy especial porque hoy vengo a una de las carreras más sonadas del territorio nacional. No es la mejor, pero sí es la más conocida, es la que me inició todo, la Spartan Race. Así que aquí estoy, en Esparta. Así que lo primero que voy a hacer, quedan unas tres horas y media para mi reto de comida, así que ahora lo que voy a hacer es hacer mucha hambre. Y lo mejor para hacer mucha hambre es correr una Spartan Race. Así que ¡me voy a correr la Spartan! ¡Hasta ahora! ¿Conocéis la palabra derrota? ¿No hacéis la palabra retirada? ¡No! ¿No hacéis la palabra fracaso? ¡No! ¿Quién soy? ¡No! ¡Espartanos! ¡Espartanas! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Balú! 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 ¡Adelante! Jorge, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, estoy en Guadarrama, esto es un pueblo de la sierra que está muy lejos de mi casa y he venido hasta muy lejos para buscar una hamburguesa muy especial. He tenido un poco de percance porque se ha puesto a llover a lo bestia y me ha pillado la lluvia y como veis me he chopado, esto es un desastre y estoy ahora mismo buscando el galito y llevo un poco de retraso. Tengo más sed que hambre, pero bueno, voy a ver si lo encuentro, tiene que estar por aquí. Estoy aquí, estoy aquí, he llegado, he llegado a Texas Taven. Mira, tiene muy buena pinta el galito, es un poco tarde, son las 4 de la tarde y ya hemos quedado a las 3 pero bueno, nos han dicho que nos esperan para darnos el grizzly. Vamos a ver cómo está esto. Gracias, gracias, hasta luego. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, aquí venimos. Pasamos un poco. ¿Qué pasa? He llegado, he llegado. Texas Taven, aquí estamos. Mira qué India más maja. Una India muy maja. Y en el menú, aquí hay más indios muy majos. Y aquí tenemos nuestro reto. El Super Grizzly Burger. ¡Ay, que da la sombra! 750 gramos de la mejor carne picada con queso fundido, cebolla pochada, bacon, pepinillo, tomate, lechuga, salsas y en una chapata completa. Si te la comes, no pagas y además te invitan a una cena para dos personas. Bueno, aquí estoy con mi amigo César. La verdad es que para las hamburguesas que nos hemos llegado a comer nosotros, cuando te dicen las características de la hamburguesa, no impresiona tanto. Te dicen aquí 700 gramos de carne, unos 1.200 en total. La verdad es que por las cifras no asusta, pero viene mucha gente aquí que lo juegan en Facebook que no puede con ella. Porque parece ser que el pan de chapata es un rival bastante duro. Es tu enemigo el pan. Sí, a mí ya sabéis que el pan se me da un poco mal, pero... Vamos a beber agua entonces. Sí, vamos a beber agua. Y ahora mismo sale la chapatita y vamos a darle un vistazo de la palestad. Un kilo 900. No era 1.200 como decía en el anuncio. Un kilo 900, la cosa es seria. La carne son 750. 750 de carne son dos bocados. Hostia, ¿y lo otro entonces qué sé? Que de todo lleva una de bacon, queso, pan, el pan. Cuando ha puesto la loncha de pan pesaba 200, la segunda loncha. Porque pesaba 1.600, cuando ha puesto el otro ha llevado 400 gramos de pan. 400 gramos de pan, que son 10 barras de los chinos. A ver, yo medio kilo de pan no me lo conseguí terminar porque me había comido dos kilos de condimento. Entonces no me pude acabar medio kilo de pan. El peso es menos de 2 kilos y mi estema bocada es más de 2 kilos, con lo cual el tamaño alguna vez lo he superado. Tendremos que estar callados, podremos hablar algo. Hay que estar concentrados. Comer y comer. Y masticamos mucho para hacer más sitio. O engullimos. O engullimos. O engullimos. Este es mi rival de hoy. Voy a poner. Yo lo entiendo todo. Llevo la cuarta parte ya, que es la parte arriba del pan, porque resulta que el pan está bastante supo y masticado. A ver si aquí hay una cosa... Bueno, si tengo que estar abriendo sobrecitos de esto, es que hacen mucho esfuerzo para masticar el pan. Por eso es una gran quebra. Voy a por el segundo bocadillo. Estos son como montaditos de hamburguesa. Ya no, poco a poco. Parece que no queda nada, pero tela. Tela es lo que queda aún. Es dura de cojones, amiga. Ánimo. Gracias. Mira esto. Hasta aquí es lo que se conoce como comer por placer o por necesidad. ¿Vale? Para alimentarse, disfrutando de comer la comida. Y a partir de ahora yo lo consigo. ¿Ya cuánto llevamos? Veinte minutos. Veinte minutos comiendo sin parar es el momento clave en el que ya comes por orgullo o por cojones, porque me la tengo acabar. Y entonces cuando empiezas a trabajar como un comedor de élite, masticar y tragar sin pensar. Ya lo pincen de loco. Ya lo pincen de loco. ¿Cómo vas? Forzando la maquinaria a tope. A ver, la carne ya no me queda. Con la carne, la carne no es ningún reto. La carne es otra sola. Y del pastel está bien. Pero la lechuga y el tomate se me están atragantando. ¿Tú todo lo que me he comido ya no te resulta increíble? A mí, sí. Lo que llevo comido es bárbaro. Hostias, ¿eh? No, no, la coreografía. Hostia, me duele. Parece que me queda hacer un bocadillo, pero... Es de momento que estoy completamente lleno y que ya no comería más. A lo mejor, si hubiera otra cosa más aceritosa, diría, bueno, es que no apetece probar esto. Pero voy a comer un bocadillo de ensalada, un bocadillo de lechuga y tomate, con el pan un poquito duro. Entonces es un poco... un esfuerzo, pero bueno. Venga, va. ¿Cuál voy con ella? ¿Cuál va? ¡Ay, eso! Se han puesto mucha idea de motivación. ¡Survivor! ¿Cuál niña jugada? Venga, vamos, vamos. Vamos, proteína César, venga. No me gusta el tomate. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Venga César, proteína pura. Vamos. Traga. Lo tienes ya, ya lo tienes. ¿Quieres seguir con esto? Venga va, coño. Vamos, un aplauso. Vamos. Vamos, coño, vamos ya. Vamos. El primero de Valencia. Vamos, proteína. Vamos, proteína. Vamos. Aquí mi compañero, su estrategia ha sido dejarse la carne para el final. Y la verdad es que es una carne muy dura, es muy jodida. Está apretando como tu trozo de carne este maldito, eh. Si venís, si venís a intentar hacer esto, yo no recomiendo que os dejéis la carne para el final. Porque es, es realmente dura de trabar. O sea, ha habido otras que te coges así la carne, un kilo de carne, en cuatro minutos. Pero esta no entra, no entra, esta hay que masticarla también. Porque es una carne muy buena, se nota que es, que es de vacas buenas. Y, y cuesta mucho masticar. Y yo la verdad es que he tenido un par de momentos que miraba mi plato y decía, no voy a poder, me va a ganar el grizzly. A mí, a Joe Burger Challenge, ¿no? Pero la verdad es que lo veía, lo veía jodido. Pero he ido tirando el pan y ha sido fundamental. Lo que he acertado perfectamente ha sido la estrategia de hoy. La estrategia de comerme la tapa, luego la carne y luego la parte de abajo y la ensalada, porque era una pedazo de ensalada. Ha sido fundamental, la estrategia. Y, por supuesto, la música de Rocky, de Eye of the Tiger, que me han puesto al final. Y, sobre todo, aquí la jefa del garito, que es una tía genial. Nos ha animado muchísimo y ha sido fundamental de mi apoyo. Y, por supuesto, de mi cámara, que está ahí apoyándome y grabándome. Bueno, dentro de 15 días, vuelvo aquí. A la gran final del reto grizzly. Me voy a conocer a los grandes comedores de hamburguesas de España. Y me voy a poder enfrentar a ellos. Para mí es todo un honor. Realmente, o sea, para mí esto ha sido duro. Aquí vendrá alguno que se lo ha comido en 20 minutos. Vamos a disfrutar mucho ese día.